¿Qué, mi amor? ¿Qué? Como vuela, ¿qué? El está incomodo también. ¿Eh? El está incomodo, así que vete pasándose. Vete pasándose. No, esto hay que hacer poco a poco, si no... Ya está. Ahí, tira, tira, tira. Se fue, se fue, se le va. Ahora, 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 tira por él, tira por él. No, no, pero tira por el palo, tira por el palo, traba. Tira por el palo. Ahí, ahí, tira, 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 tira. Es que no quiero tirarle fuerte. Vamos. Según las vecinas, lo hay que ir ahí afuera. Vale, 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 vale. Tira, 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 tira. Tiene que se sienta, tiene que se sienta. Siéntate. Siéntate. Muy bien, muy bien. Échale el otro. Vamos a poner el helado, vamos a comer. Ya, tienes hecha. Alejía. ¡Gracias!